Estamos de vuelta con el empullo familiar de todos los dominicanos a través de Telecentro 13, siempre entregándote el mejor contenido, la mejor programación, invitándote también a que nos sigas a través de Instagram, arroba la opción de las 12 y por supuesto mi, arroba Ingrid Jorge. Y ustedes saben que en Semana Santa uno para poder disfrutar pide prestado. Eso sí, al que yo le debo que se aguante porque por ahí viene Chicho Cuentos en la opción de las 12. Yo tengo el don que frustrar y ustedes me pegan gustan. A mi sierva le digo ya le la pongo a chorro como ya. Esto está ligado como con de mod y bailo. ¿Esto es libre? Libre, libre. Libre, no es más. Libre, libre. Sí, viene, viene. Yo marco. Uno, dos, tres. Al que le debo que se aguante, que se aguante, que le debo que se aguante. Lo voy a pagar. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa que te voy a pagar. Esa es la sorpresa que te voy a pagar. ¿Voy a cambiar? Esa es la sorpresa que te voy a pagar. Y yo ya para el show se va a arreglar. Porque yo me estoy vendiendo ahora. Como Chicho se va a arreglar. Y Chicho Cuentos. Va a ser Cuentos en los shows. Ah, tú vas a tocar y va a ser Cuentos. Tú vas a ser Cuentos. Oh, bien. Entonces, ya yo hablé con el maestro, con un periodista, que me va a sacar algo ahí en el periódico. ¿Quién? Yo se casa y me va a sacar una cosita en el periódico. ¿A usted, Chicho? Sí. ¿Yo se casa y le va a escribir a usted? No, escribir no. Que va a tener que estar ahora comiendo. Yo voy a ir a un periódico y me va a sacar una cosita ahí. Ah, ok. Ya. Que hicieron una reseña y usted, Chicho, dice que usted estaba por atacar de nuevo. Dice que está por grabar otro CD. Estoy por grabar otro CD. ¿Tú estás amenazado? ¿Cuándo hay fiesta? ¿Cuándo hay fiesta? Bueno, ya ustedes hacen el caso tu ensayadito. Oh, uno, dos, tres. Al que le dejo que se aguante, que se aguante el que le dejo, que se aguante. Yo voy a pagar. Oh, la hija es bien loca con eso. Yo es que no quiero pagar. Si no es que me está tan amado. Ay, Dios mío. ¿Está bien? Sí, Chicho. Si vamos a tocar esa fiestecita, ustedes van a avisar ahí. ¿Cuándo hay fiesta? Que tengo trescientos pesos cada uno. ¿Trescientos pesos? Y agárrese para comer la fiesta. No, Chicho, pero. ¿Para cuándo hay fiesta, Chicho? Agárrese, agárrese. Oye, agárrese. ¿Para cuándo es? Para el Dielo Padre. ¿Qué pasó, Chicho? Y nosotros vamos a venir de Santiago para acá a esperar una fiesta para el Dielo Padre. ¿Tú sabes con quién yo tocaba? Déjalo. ¿Y cuando te tocaba hacerme ya Santiago? Yo, nosotros hacíamos coro a Crispy. ¿Coro hacerme coro a Crispy? A Crispy. Y oye, ¿qué te voy a decir? Cuando Alesia me gane como diputado, ahí es que la fiesta va a ser grande. ¡Claro! ¿Tenodo? ¿Está el empresario? ¿El empresario usted? ¿Estaba rigudo? ¿El empresario usted? Sí, sí, sí. Estaba rigudo, estaba rigudo. Oye, hay una fiesta hoy en el Teatro Agua y Luz donde vamos a inaugurar. ¿Dónde? Al Teatro Agua y Luz. ¿Qué Agua y Luz? Oh, eso va a ser que era así. Ya mandé a Luz, eh. Lorenzo va a coordinar pero no va a hablar mucho. Camaraca se va a reír porque son los que más hablan y hablan mucho. Eh, necesito coro, necesito coro, viene. El gallo, el gallo. ¿Eh? El empresario disquero. ¿Se puede creer, se puede creer en él? Claro, claro. Viene el coro. Un, dos, tres. Al que le dejo que se aguante, que se aguante, que le dejo que se aguante. Yo voy por favor. No me da, no me da. Repíteme por favor, repíteme. Al que le dejo que se aguante, que se aguante, que le dejo que se aguante. Yo voy por favor. Eh, están viendo muchachos. Vamos bien nosotros. Bien, sí, bien. Muy bien, sí. Él es el artista. ¿Quién? No, yo soy artista. Yo soy artista. Claro. Usted no va a hacer coro a mí porque... Haz tus cartas. ¡Claro! Esos músicos son míos. ¿Quién? Yo no sé. Ya quiero. Tiene un contrato conmigo. ¿Cuál contrato? Enséñemelo. Dime dónde dice. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Para ustedes... Para ustedes... Para ustedes tengo nada más... Para ustedes tengo... Para ustedes tengo... Para ustedes tengo... Para ustedes tengo... Señores. 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 Estamos aquí el empresario. Para ustedes tengo... Este pegapollo y 300 pesos. ¡No! 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 Esos músicos míos. Ellos se pueden ir. Y un perfume... Y un perfume... ¡No! 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 ¡No me dolas! ¡No me dolas! ¡No me dolas! ¡Pero un pica pollo! ¡Cuidado que me le pongan la mano a la... ¡Pero cuidado que te pongan la mano a la... ¡Pero cuidado que te pongan la mano a la... ¡No lo haga bailo acá a mí! ¡Eh! ¡Pero un pica pollo! Ok, vámanos. ¡Pero ese galiote! ¡O sea! ¡Que yo no tengo! ¡Acaga, Ramiél! ¡Ava que quita las peluncas ahí! ¡Pero ahí desconta la trenza, me la interior! ¡A la mano! ¡No me dola pica pollo! ¡Dame pica pollo! ¡Dame pica pollo! ¡Señores, señores! ¡Dame pica pollo! ¡Señores, señores! ¡Muerto de hambre! ¡Vamos! ¡Muerto de hambre! ¡Se queda usted! ¡Muerto de hambre! ¡ prawd mon sagado se quede sol. ¡Digue, t clique...! ¡Digue tocando por un... por un pica pollo! ¡Por un trapo de... pica pollo! ¡Mira! ¡Hay nada para el compel! ¡Oye! ¡Por un trapo de pica pollo! ¡Eso da pena, de que tocar por un pica pollo! ¡¿Yo he tocado por un pica pollo? ¡Ya! Mira, mira, mira. ¡Ya está mal que huelen! ¡¿Pas sabemos mal no hombre?! No, una yuca tamanga, ¿por qué no es que tamanga? Vamos a comer porque vamos a comer. No voy a pagar. Checho, ¿y los músicos tuyos? Esos peces se fueron a abandonar. ¿Por quién se fueron? Porque hubo un empresario Guasibú que ando por ahí. ¿Un gordo jugo? Un gordo jugo, yo no soy como un maco. ¿Y se fueron con él y te abandonaron? Me abandonaron. Donde yo ve a ese gordo lo voy a matar con él. Tú le voy a dar tu vaso a ese gordo. ¿Porque me traicionó? No, porque cogió el gato mío y lo vendió como pica poño.